¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que sigamos por aquí! ¡Dualevo! Vamos a continuar, nos quedamos aquí en Ciudad Romantis después del gimnasio de Ciudad Romantis, obviamente, del tipo Hada y del combatazo contra Juan Di, que, chavales, ya estaréis viéndolo abajo en el layout y bueno, supongo que también habréis visto el combate, ¿no? Si estáis viendo ahora mismo este capítulo a esta altura de la serie, supongo que sí si no, id a verlo, ¿vale? Lo daré al final del vídeo y vamos, de los nueve combates, llevamos ya cinco ganados así que, aunque ya perdamos los tres siguientes, esa parte del bloque no la perdemos pero aún tenemos que ganar el juego, o sea, pasando una liga para no perder lo que es el duelo en sí completamente, ¿vale? Ahora mismo el estado de Juan Di es que él gane el bloque, ¿vale? Su única, digamos, oportunidad de ganar el duelo es que él gane el bloque y yo lo pierda o sea, el juego, ¿vale? Hablamos del juego si yo muero antes de pasarme la liga, no sé, muero y él se lo pasa, aunque yo haya ganado los combates él pasa a ser el campeón del duelo y nada, hoy tenemos muchas cosillas de lo que hablar aparte de eso, como veis, me he cambiado la ropa esa ropa estaba aquí al lado, en la misma ciudad que lo vi y dije, coño, mi gorra y mi camiseta y como me la pongo, hermano, del tirón ahí más, pues ahí los más adelante más, no sé, un poquito más acorde a nosotros me la gorra falta para atrás, pero bueno, no sé si habrá en este juego, ¿no? ya, ya vinaremos y qué más, más cosillas, los pokémons están igual que los dejamos sí que es verdad que los subí al 42 para combate, porque peleamos siempre a nivel de líder debería haberlo subido mejor tal vez aquí aunque sea delante de vosotros con caramelos raros dentro de cámara por si aprendían algo interesante, pero bueno llegamos a la ventaja de 4-1 en ese momento y es más, también metí a Negrillo y a Arca casi casi sin haberlos probado por variar un poco el equipo por cogerlo por sorpresa de Bing, me salió Bing la verdad, si he visto el combate, he visto que ha salido Bing y bueno, a lo que vamos a ver nos quedan por evolucionar del PC estos tres pokémons, ¿vale? los he subido al 40 Kyo ha aprendido mundo gélido que se lo quité por bajo gélido pensaba que era más impresionante el mundo gélido pero es un mohoncio lo que te voy a mostrar aquí ¿qué coño estamos aquí? ahí está 65-95 y el otro tenía 60-90 pero siempre hacía crítico prefiero este máquina por la precisión así os lo digo onda tóxica que ahora mismo tiene stab cuando evolucione a saber que tenía brazo picho lo tengo todavía tenía el rodillo púas tenía rodillo púas y decidí quitárselo porque ataques venenos no tenemos y para atacar por bicho tenemos a Dragu nuestro bolcarón así que más interesante esto y botón fuego también lo intento prender y se lo cambié por no acuerdo si lo recordáis en otro capítulo ya lo sabréis pero creo que era algo fusco creo, vamos mejor este set de movimientos lo veo bastante bueno a ver cómo acaba y en qué evoluciona no sé a qué nivel evoluciona creo que son los tres creo que evolucionan al 42 creo que recordar que me dijiste ese nivel pero ya lo iremos viendo y qué más tenemos a Duosión no sé cómo dice Duosión que es bastante bueno en ataque especial ataques no tan mal pero como tiene que evolucionar también pues a saber en qué se convierte tiene autoestima que no le pega mucho y ataques aprendió latigazo y le quité no me acuerdo tampoco me gustó mucho latigazo pero tenía una porquería me parece y digo mira así por lo menos tiene dos, tres físicos y uno especial así que bueno al menos evolucione lo que evolucione tal vez podamos usar alguno de los movimientos y qué más el último es Clan que aprendió Hueso Paro que se lo quité por tampoco acuerdo y deseo que se lo haga reñazo y deseo se lo quité por Meteorobola los demás es lo mismo y bueno poco ataque especial mucha defensa ahora mismo como es Clan le viene bien pero a ver en qué se transforma también y pues nada vamos a empezar por orden Q que fue el primero que capturamos uno de los primeros de la serie cambiamos a Negrillo que es el siempre tenemos el sexto Pokémon como que va rotando y pondremos el Repartir Experiencia que no sé si te ha puesto ya o no se ha activado vale activado ahí está y que vaya subiendo nivel y a ver si tenemos evolución hoy o mañana ponerme en los comentarios a qué nivel evolucionan para tener yo una estimación y vamos de mientras peleando con con el equipo que tenemos vamos del equipo de 5 que es el quinteto pepino del laberno de la misma ardiente o sea es absurdo les he cambiado los objetos bueno todos tienen el mismo objeto que la pelea excepto Sharlun que en vez de vaya cidra le he puesto el monedo a monedo y nada vamos a ver los combates con Drago que está en 39 y que coja al equipo en nivel vale tenemos que ir hoy creo que a la fábrica de Poké Ball vamos a ir a echar un vistazo vamos creo que sí que ya se confirma que sí porque ya fuimos a la derecha y no nos dejaban pasar para capturar Pokémon vale aquí me dijo Q que había objetos ocultos en los laberintos esto ¿qué hacemos ahora? ese tipo no nos deja entrar en la fábrica de Poké Balls ¿qué tipo? ¿quién? lo reviento ¿eh? ah vale este vale tampoco me ha dejado entre mí antes las conversaciones de adultos no te confieres vale esto ya nos lo dijo vale mire pues sí que hay objetos o sea claro es a ver qué hay ¿sabes? aquí una hiperpoción pues sí que ha sido clave cojones del tirón tenemos que coger todas las hiperpociones que podamos porque como ya sabía no podemos comprar pociones y para los gimnasios para la liga para en fin bueno para la liga no pero aquí no aquí un antiquemar tampoco podemos comprar de eso ¿eh? tú ves que más que nada para los gimnasios para bueno para los gimnasios a ver para todo es para todo o sea para todo no es una liga ¿vale? que he dicho la liga es lo único que no un Poké Ball algo es para los combates contra entrenadores estos random que te juegan malas pasadas y cosas así bueno y como entro no me deja entrar tío tío ayúdame vamos a pegar una paliza gitana y ya vale te parece que hace algo ya verás como lo deja pasar déjame hablar a mí espera Shannan es que le va a enseñar todos los pechotos del le mira mira aunque bueno Shannan está un poquito plana pero bueno ¿eh? no eran esos que han pasado corriendo Shann y Trovo que yo recuerdo habíamos quedado todas aquí ¿hara ha pasado algo? ay mira le da un pechotos el pezón ajín yo 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 Shannan espera espera el Team Flair oh lo que yo he visto ahí bueno pues ha funcionado ¿eh? ¿qué pasa aquí? no sé pero creo que tendríamos que seguirlo ¿no? bueno colinar gordo cojones ¿qué hace aquí el Team Flair? seguro que está entramando algo entremos a investigar del tirón hermana bueno entremos y se quedáis a ver ve tú con los huevos ¿vale? bueno entramos fábrica pokeballs no podemos capturar por mala suerte oh shit vale para la obligatoria entonces iba a esquivarlo pero no ha podido ser pero bueno Folagor ni siquiera son capaces de montar guardias o inectos ahí fuera lo siento mucho pero hoy no hacemos visitas guiadas doble por ese traje rojo que llevas deduzco que eres del miembro del Team Flair ¿desde cuándo trabajáis en las fricas de pokeballs? ¿no llegáis el fin de mes o qué? ¿conde? no te vas a burlar de Team Flair adelante me tiene adelante tú yo me ocupo de ella ah que pelea Serena me has tirado ahí te queda picha bueno yo se te por culo vale esta es mi pelea soy nuevo en Team Flair así que mis colegas aún no saben cómo me llamo reclútame vale bueno cada uno con lo suyo ¿no? vale he sacado un Fluxer verá ya verá estoy por ponerle la la tabla trueno ¿eh? a Drago le he puesto otra vez la tabla bicho por esto no lo he dicho le he cambiado la tabla tierra por la de bicho para que pegue por esta vale agua puro ¿no? o es normal también no es agua puro así que bicho la debería de afectar tan neutramente pero pájarosado hijo de ara putaquillo Drago no ¿eh? no me jodas ¿eh? Drago no 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 vale vale es que siempre tenemos que empezar el capítulo de esta forma siempre o sea es costumbre en el canal me cago un sub muerto tío bueno casi sube al menos va a subir con el repartir experiencia oh shit vaya perdido pues prefiero que no se queden con mi nombre y ser el recluta anónimo Naruto está mucho más guapo muy negro muy negro pero pero está bien a mí me mola der tirón ¿y no puede pasar? hijo de puta me la he liado no pues nada pues cambiamos a Drago no voy a curar con el equipo full de vida ¿sabes? tontería vale esto creo que era más o menos fácil más o menos y la esquivamos a este vamos a esquivar lo que podamos ¿vale? para avanzar un poquito en la historia tampoco quiero hacer capítulo de media hora si es posible pero también quiero pasarme la fábrica vale Velozbol Velozbol que son una estafa hermano vale no voy a correr así que mire para acá ahí seguimos por aquí vale aquí hay un cipote por aquí a ver si hubiera funcionado Velozbol hubiera tenido un Weeville que a lo mejor hubiera sido puta clave pero lo perdimos a ver ya las he comprado las gastaré pero supongo que tiraré de Ultra Ball si no me funcionan las Velozbol mejor que he tenido más suerte ya está ¿sabes? vale esa piba está ahí vigilando mira hay un objeto ahí a ver si podemos cogerlo después vale y por aquí ¿qué pasa? no me acuerdo de esto yo sé que era un pull un poco un poco jodido pero espero hacerlo bien vale a ver podemos coger el objeto sustraído turno pelota bueno si se funciona Velozbol pues turno pelota suuu vale hay que subir por aquí supongo ¿no? dios de pokébola ahí vale pues por aquí vale por ahí no es es que esa tía me va a ver me va a pelear y no me va a dejar pasar otra vez me va a hacer todo el lío a ver vale que hay aquí por cierto me dijiste ahí en los comentarios de unos capítulos que por lo visto a ver si vamos volando un día en la central de energía cuando derroto a todo el mundo o sea los de otro Team Flair de allí no os lo recordáis así ya en los capítulos la gente que estaba que había uno que me vendía agua esa gente me dan cosas me dan objetos podemos ir a ver qué nos dan tu equipo tendría que descansar un rato ah mira en oscura ah perfecto Drago agurra cabeza otra vez primero esforzarte es bueno pero sin pasarse de la raya y tú qué quieres ha venido con gente para acá tú no haces rojo o sea que no eres mi nombre de Team Flair ¿quién eres entonces? bueno al fondo me da igual con tal de que gane esos desarmados pulsa interruptor para la camina de dirección de la cinta transportadora vale hago aquí y si me hubiera comprado ropa roja ¿qué pasa hermano? ¿eh? ¿ahora qué? ahí en el diálogo hubiera dicho no vas de rojo y si voy de rojo joder vale Flesling ¿qué coño? si Team Flair nos roba las pokéballs adiós hacernos amigos de los pokémon porque joe nos hace falta una pelota de mierda para hacerte amigo decidimos utilizar la fábrica para hacerles el trabajo mayoritario de los pokémon y como una pena personal ¡zas! la han tomado en un pizpá ah o sea que tenía los pokémon de esclavos denunciado al hombre ¿cómo podía llamarse algo para denunciar así ¿no? como como el Pac-Man ¿no? el de los animalistas hecho o algo así en vez de no sé no sé como voy a llamarse eso vale cambiamos la el sentido de la cinta el ministerio de defensa de los pokémon algo así ¿no? y ahora que es por aquí al revés claro no podíamos llegar aquí de otra forma vale esquivamos a esta piba ese nos ha hecho la cuca antes ese casi cagamos vale ah pues ya hemos llegado pensaba que aquí iba a ser otra cosa de objeto o algo vamos un poco de voluntad y elegancia colaborar con el team flare así nos haríamos tener que transportar todas las pokémon uno a uno personalmente otra opción sería pagar una insignificante cuota para hacerse bien por el team flare que aparecerían 5 millones es una ganga ¿no crees? sinceramente no sé que tenéis la mollera a los del team flare no pienso apoyar a nadie cuyo objetivo sea monopolizar las pokéballs déjalo jefa es mejor pasar de me temo que tienes razón vale las de blanco que lo comentamos en otro capítulo son los jefes loco yo pensaba que la cadena de mando del team flare era los reclutas los de blanco los administradores o los ejecutivos las pibas de los pelos de colores y ya después bueno el científico este y el laison pero por lo visto las pibas las pibas de blanco están por encima de las de colores que son como científicas o algo así si este tipejo no quiere entrar de razón haremos volar por los aires de esta fábrica vaya vaya tenemos intrusos menuda fachater las intrusas aquí sois vosotras eh chicos ayúdame por favor oh vamos el presidente tenga un poco de dignidad mira que suplicaron un chiquillo en fin me temo que tendré que sofocar esta tenue llama de esperanza que avergáis vale pues combate contra la ejecutiva o la administradora comandante no ha saltado ni una vale tiene un darkrai pues menos mal que hemos curado a Daragu aura férrica vale eso hace que los ataques normales sean ADA y los potencia eh sentencia bicho bomba eso me quita 20 PS ah pues no es no eso es bomba sonica bomba es tipo acero si me quitan la mierda porque somos fuego oh oh Dios lo ha reventado Dios que me da el drague es muy bueno eh vale suelo de autoestima en plan de más fuerte que vinagre vale nivel 40 ya tenemos todo el equipo al 40 perfectísimo que vender de transporte uy vale así sería que vendiera algo de fuego tío vale no voy a poner de transporte está claro nada afuera bastante experiencia eh sicario nivel 41 feligar uff ah por cierto pensáis en ponerle me lo diste también en los comentarios y ahora que ya estamos tranquilos en los combates con juandi pensé ponerle a shanlun rayo por ecobox creo que lo voy a hacer porque no tenemos nada con todos los aguas en este caso dime tú mi que hacemos vale voy a sacar sicario tío o shanlun voy a sacar a shanlun ya que todos debemos sacarlo y hubiera tenido rayos y le podemos hacer brillo mágico o algo así 38 vale así brillo mágico sube más rápido bien le metemos ahí o toma bueno ha quitado un zipote con mi hielo y falla uff ecobox tío este es el natural primero lo voy a paralizar y ahora lo voy a hacer ecobox 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 tío es que si no que lo hemos quitado una puta mierda rayo hielo joder tiene dos ataques de hielo tío vale al menos nos quita poco ecobox ah ahí quiere quitar casi lo mismo tío que lo ha hecho triturar bueno de alféaliga no loco está rotísimo que pase que le ha quitado eso el ecobox el primero le ha quitado casi casi lo mismo que el brillo mágico loco vale hay hielo mientras no me congele no hay problema porque nos quita la mierda ahí está y este ecobox ya creo que lo mata ah a ver un ps tío vale he paralizado toma ahí chupa perro vale que pena que no tiene más pokémon si no ya lo revientamos con un charlón ¿sabes? vale perfecto la verdad es que tenemos un equipo muy variado y muy consistente y que aún puede variar más porque tenemos aún tres pokémon por evolucionar pero una mala aunque volvamos a meter a negrillo ¿sabes? es un equipo bastante bueno ¿combo? Naruto vale 6.000 de money money oh shit hey cálmate chico no te falta ponerse así menos para ayudar a un president de 3 al 4 jo jefa te has lucido bien pero bien pero tranquila ya no ocupamos nosotras para variar igual que pasó la otra vez primero peleó el comandante después estas cibas que supone son están por debajo pero son más fuertes en combate ¿sabes? vayamos las dos a por él así tendremos más posibilidades de ganar ya me estaban aquí liando ¿qué os lo habéis creído? perdón por ese trazo perdón por ese trazo vaya otra más bueno al fin y al cabo ¿qué más da uno que dos? solo yo no creo nosotros en cambio formamos un equipo invencible nos haríamos la victoria para ser científica no se dan muy bien los cálculos y dais muchas cosas por sentado ¿quién se ha mirado vecino? sí está Drago curado creo que sí genial por ellas o sea le hemos pegado al al Alcry vale eso tiene un poco cada una Caléndule de Gonia Zunduros y Milotic ojo buah chaval un plule tío un plule tío o sea me sacan un Milotic y un puto Zunduro con arme molde y me sacan la piba un plule joder voy a cambiar a Drago es que lo voy a cambiar pero ya es que como me haga volador el Zundurus me revienta que he dicho iba a sacar a Sicario pero estamos las mismas si le hacen volador a Drago porque he dicho también le afecta a Sicario y si es especial lo reviento también así que lo mejor creo que es Arca y que le haga mira puede hacer el Fortunio puede hacer el Surf voy a cambiar a Arca y vamos a ver que es lo que hace la mierda esa vamos a ir por Zunduro de tirón y espero que el plule por lo menos tenga ataques buenos tío porque si no estamos en la shit chorro de vapor a ver el plule ah bien bien un crítico que ha pasado sube gracias a un tubérculo en serio tío en serio tío o sea le hacen puto ataque de agua al Zunduro de mierda que tiene un tubérculo para subir ese ataque especial en serio no sé que es lo que ha pasado pero ha reventado el plule no sé lo que le ha hecho no estoy adentro vale me quita mierda y le sube la defensa porque él te va a ir uu esto es otra cosa hermano le sube ah por la tormenta de diamantes vale voy a quemar al Zunduro porque es que vale ha hecho algo de doble turno ya más hélida fue un fato lo fallamos para variar tormenta de diamantes eso pega a los dos ¿no? sí vale el fogo fatuo al Zundurus fogonazo es lo que hizo ¿no? vale ¿a quién? a Letty va a ir y os revienta ¿eh? ha matado dos Pokémon de dos golpes ¿eh? yo lo quemo por si acaso y creo que voy a volver a cambiar fogonazo es tipo planta que parece eléctrico pero es planta vale se quema ahora tiene que recuperarse creo un Glacium madre mía Serena tiene unos pedazos de bicho ¿eh? voy a cambiar porque es que me van a reventar Arca vale fogonazo es planta me está haciendo tormenta de diamante que es roca eso hubiera reventado Darko encima Fetisoga tío o Sicario el Sicario tiene el puño y el hielo y la tormenta de diamante no debería quitarle mucho Fetisoga tiene no tiene nada tío no tiene lanza llama Parzondurus pero es que no me fui un pelo tío voy a sacar Sicario madre mía madre mía Willy vale Sicario tiene recuperarse supone ah eso no recupera vale evita ataque solamente diamante eso me quita también mierda supongo a ver vale me quita 5 veces de mierda hermano vale se sube la defensa eso es malo cuando me voy a pegarle por por lo físico con Sicario vale muy bien Glacium le pasa ataque especial perfecto muy bien joder por lo menos no está siendo inútil Serena ¿sabes? que lo peor es que en un doble te saquen un Pokémon inútil ¿sabes? venga estupendo vamos a hacer puño y hielo al Zondurus Fogonazo otra vez Potomay aquí a mí verá es especial eso tío acrobata hijo de puta me lo mal que físico cabronazo un crítico más hecho voto agua vale venga yo reviento Potomay y también los ataques de los otros dos no veas me revientan a casi todo el equipo tío vale Milotic es buena en defensa especial y mala en defensa física más o menos y ahora tiene la defensa subida también o sea que colmio venoso Serlun eso no lo voy a poner creo yo ¿no? no es mal ataque en venas con un tóxico pero es que teniendo ya el punto tóxico y demás y onda trueno no lo voy a poner creo yo va por especial Sanlun así que nada nada no ahí está nos recuperamos un poco con resto a ver con el acrobata no nos va a matar aunque no ha caído voy a paralizarlo voy a paralizarlo también primero porque está pegando bastante fuerte acrobata aquí a mí vale me quitamos oncio voto agua nada voto agua hombre me hace voto agua miroti que es normal lo paralizamos tormenta diamantes eso lo he dejado de alglaceo hostia curiosamente tenemos dos evoluciones de ahí y ahora mismo en combate y se vuelve a subir la defensa tío en serio tío parece que tengo un tub muerto por lo menos lo pegamos más rápido algo es tío combate coñazo tío de verdad ecobot me debo hacer ecobot es que hay otra cosa porque le haga lo que le haga le quitan mojón por lo menos que cada vez sea más y más fuerte ¿sabes? al herido bien eso le va a hacer el ataque especial ahí está garra dragón y yo hermano pegarle al otro un tub muerto tío me pega a mí cojones ecobot creo que otro más y muere golpe muy bien joder aunque le quita de mierda poder pasado vale agracción lo aguanta menos mal que le ha bajado el ataque especial si no estaría reventando el milot ese otra cobot o tome revienta sí uff loco uff loco venga más experiencias de raku nivel 41 sicario bla bla fetisoba 41 también han subido creo que cajistor 41 esa tiene mi gafa pero en verde son las mismas a ver que rabia soy un auténtico fracaso pero uno no puede mejorar por ciencia infusa la prioridad es un dato estadístico y ahí se queda nunca se está haciendo cierta naruto a ver por qué soy yo naruto el primero de naruto y serenano por qué bueno dinerillo bastante dinerillo pero bueno fragor oh que chaco más gordo hemos perdido como dos pardillas bueno basta ya hemos robado todas las pokéballs superball y ultraball que queríamos así que hora de mancharnos trago pepi me habéis salvado gracias gracias son entrenadores formidables y aún más para ser tan jóvenes tomad he ganado un premio podéis coger entre una masterball o una servita que os veréis elegirte primero que prefieres masterball o así a pita masterball otro marchando hombre bien papita tú en el chubino a ver 10.000 20.000 de pokéjen eso que me compro 10 ultraball la prefiero a master cojones y como premio de premios te doy también lo que no has elegido ah no ok bobo bueno gracias tenemos un buen masterball y 10 ultraball ¿eh? lo habéis visto el trato justo perfecto ahí también le he dado ya lo mismo ¿no? vale muy tarde ¿estás seguro? sí 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 tomando más sé que vosotros sabréis darle buen uso no como esos villanos del team flair y os digo la verdad no tengo la más remota idea de para qué sirve la más equipita de estas esos canales del team flair que deberían conseguir robando todas las pokéballs no recuerdo para qué era eso lo de las pokéballs vale supongo que podremos salir de aquí ¿no? creo que por aquí ¿no? el camino más rápido ¿no? vamos creo yo recordar que sí o va a ser que no joder tengo en la puta ¿qué haces hoy? es que no me acuerdo por dónde era por aquí le doy la vuelta ¿no? yo dale cojones ahí ah mira están ya los trabajadores aquí fabricamos pokéballs de estajo pero todavía no son suficientes vale no sé si me darán algo ahora pero no me voy a ponerme a registrar toda la fábrica entera otra vez ¿sabes? hombre a buenas horas picha oye ¿crees que ahora podríamos echar un vistazo dentro? quita de aquí lo siento pero el team flare ha dejado dos patas arriba el team flare me suena de algo ¿te refieres a ese tipo del traje rojo? eso es trobato resulta que el team flare ¿qué? que han robado los pokéballs de la gente es terrible la verdad es que parecen unos tipos con los que es mejor no mezclarse así es trobato esos tipos de team flare no son trigo limpio así que será mejor tener cuidado ¿qué hacemos ahora? según veo el mapa la ciudad más cercana es pueblo fresco vale pues próximo destino ya para mañana pueblo fresco serena tú sois geniales cabeza le dais mil vueltas a esos de rojo pero andad con cuidado ¿vale? nos vemos hasta luego pipi esta vez se queda serena conmigo por culo la sana esa está plana tú toquías conmigo el triunfo gracias a ti nadie se te ha derrido pero si siempre estoy dependiendo de ti ¿qué sentido este viaje? ah el destino hermana vale mensaje del olomisor ¿quién es? esta creo que está el alto mando especial informativo de última hora hace caso un momento en la fábrica de pokéballs y todas las afueras de ciudad romántica y ha sido tomada por un misterioso grupo por el momento se desconoce la identidad de los atacantes pero el incidente no parece haber afectado la venta de pokéballs vale eso significa que podemos seguir comprando así que estupendo vale pues tenemos que tirar creo que hacia la derecha que es donde no nos dejan pasar dos o tres veces mira si es cierto y a ver si me equivoco por aquí ahora colaré ya fuera de cámara pero creo que es por aquí vamos sí ahí está vale ruta 15 el sendero ojarasca así que lo voy a dejar por aquí mañana empezamos el capítulo creo que con captura o algún combate no sé depende de lo que venga primero pero vamos captura supongo que casi seguro que tendremos y eso rumbo a pueblo fresco así que nada espero que el capítulo os haya gustado hemos conseguido hacer la fábrica pokéball que lo desquería durará al final del capítulo media hora pero bueno había mucho al principio hemos hablado unos 5 minutillos de todo el tema de los combates lo que de los pokéballs y demás así que creo que ha estado el capítulo bien y mañana a ver si Dios quiere tendremos aparte de captura evolución así que nada dejarme gusta comentadme lo que queráis suscribiros y suscritos compartidme por ahí es muy importante que llegamos ya a los 300 para el sorteo de los 300 suscriptores y nos vemos mañana con más un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!